¿Qué es para ti Comitán? Comitán es un recuerdo imperecedero. Comitán con las calles empedradas, Comitán con el recuerdo de todas las personas que se han ido, los antepasados, que han dejado huellas inolvidables, los poetas, las personas que nos han querido y que nosotros los recordamos. También recordamos las iglesias que han surgido como siempre.